Música Yo lo viví en mi abrazón, caballaba con la muerte y iba a vengar su familia En verdad un hombre sin suerte No sé bien que hay gente más y su amor lo presenciaron por no poder apresarlo Su familia le mataron Un chamaco de diez años Quiso salir a besarme Lo adquirieron ha sido como si fuera un maleante Cuando llego a Cartagena fue a buscar al comandante Mi nombre es Román Iriarte Supe que ayer fue a buscarme Música A su fe señor Iriarte En que podremos servirle Usted ya no sirve a nadie Porque ahorita va a morirse Música Le dio dieciocho balas Y así le arrancó la vida Luego mató a tres agentes Música Aleclar en Barranquilla Música Y a Román también murió Su pistola y murió Pero murió muy sorriente A su familia vengo Música 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 Música